¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas al volante. El día de hoy les voy a explicar las cosas que no me gustan del Nissan Sentra V13, del proyecto, y qué quiero hacer al carro. ¡Hey parceros! Los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido. Gracias. Lo que menos me gusta del carro es la pinta. El carro es feo. Es un carro feo que con el paso del proyecto que vamos a ir llevando le vamos a hacer como la versión más bonita que podría tener un carro así. La pinta es bastante noventera, aunque hay gente que ama los autos japoneses noventeros, les encanta. Pero pues yo, aunque me gustan y eso, me gusta más por el pique que tiene y eso, la pinta la verdad no es que me convence a mucho, pero pues es un muy buen carro. Y hay algo bonito, y es que gente que tiene carros más bonitos que uno, que no saben mucho de carros, solamente le ven la pinta y digamos, no sé, que si tiene radio tal y bluetooth y bueno, y tiene dos airbags, ya por eso ya lo compran. Y entonces ven en este carro un carro bastante feo, bastante regular. Pero pues me gusta que mucha gente se las tira de mucho en su carro, en la carretera y cuando intentan, no sé, como hacerle... Ustedes saben que en carretera a veces uno tiene su rival de la carretera ahí con el cual uno va subiendo y empieza a pasar carros. Se llevan una gran sorpresa, lo mismo, en las noches de piques y rodadas se han llevado muchas sorpresas con este carro. Gente, es de Mazda 3, de BMW 120i, la versión que era atmosférica, ¿no? Tranquilos, no van a decir que tiene turbo y que estoy mintiendo. Sí, yo sé que el de ahora es twin turbo, pero el que salió hace unos años era atmosférico y este carro le podía, ese carro le ganaba. Y me decían, oiga, ¿y usted cómo es ese carro que tiene? Y yo les decía, no, no tiene nada, es que es muy liviano. Entonces, eso me gusta mucho este carro, o sea, de lo feo le podemos sacar eso, que como es feo la gente lo subestima y este carro en realidad anda demasiado bien y en las curvas le va bien. ¿Qué pasa? Que tiene los amortiguadores un poco blandos, por lo que es un carro pensado como familiar o pues de trabajo, entonces tiene amortiguadores blandos. Y en las curvas se dobla mucho el amortiguador, pero si uno le coloca amortiguadores más rígidos, obviamente en las curvas se va a empezar a portar muy bien. Entonces, bueno, le faltan muchas cosas a este carro y así como tiene unos lujitos bonitos, tiene cosas que ya no son tan buenas, cosas que ya el uso o las cosas le han ido a dañar. Toda hora se las voy a mostrar. Otra cosa que este carro tiene un poco mal es la tapicería, como me pueden dar cuenta ya la tiene con agujeros. Este es el tapete original, sin embargo, al fondo, ya les muestro, al fondo miren como está ese tapete. Entonces los tapetes de adelante están bastante lamentables. Otra cosa que tiene de añadir es esta chapa, miren, miren que al abrir, miren como, miren, bueno, está separado. Y otra cosa es esto, esto no tiene presentación, si ven como está de cochino, ha vuelto nada. Estas carpeticas de acá, sobre todo las de adelante atrás, como casi nadie se sube y yo no tengo bendiciones todavía. Entonces pues como que no, como que no está acá ahí sucio, porque atrás no me sube casi nadie. Pero, aquí adelante está bastante cochino esto, está vuelto nada. Otra cosa triste que tiene el carro es la apertura de baúl. Aunque lo tiene aquí la opción, miren, que esta cosa no abre por nada del mundo, miren. Miramos atrás. Llego, intento abrir y esta cosa no abre por nada del mundo. Entonces, esto va siempre con la llave a abrir el baúl. Eso te ven es otra cosa muy mala del carro. Ahora hablemos del aspecto marcas de guerra que haya tenido el carro. Este carro se ha cuidado muy bien porque yo lo he protegido la mayor parte del tiempo. Entonces, aunque yo siempre, aunque les enseñaba bien a los alumnos, al carro no le pasaba mayor cosa. Entonces, pues la verdad es que no tiene casi marcas de guerra. Solamente tiene una, acá, tiene un rayón. Miren, se pueden dar cuenta, tiene un rayoncito acá. Y tiene acá otro, en el bumper trasero acá. Acá tiene otra marquita. O sea, el bumper trasero sí está grave. Oye, acá tiene, miren. Pero igual, esto como es una sola pieza, al mandarlo pintaré solo una pieza. Y bueno, y aquí sería otra pieza, ¿no? Sería, estos son las dos únicos marcas de guerra que tiene el carro así feo. Bueno, también estas cositas de acá están peladas. Pero eso sí ya es lo normal, lo natural. Obviamente hay que cambiárselo. Bueno, otras tienen marquitas aquí en los espejos. Pero sí, carro que ya tiene uso, carro que tiene los espejos maltratados un poco. Cuando ustedes cierran y abren el seguro, el bloqueo solo le sirve a la puerta de adelante. Pero miren que a las de atrás no le sirve, miren. Cierro, abro, cierro, abro. ¿Sí ven? Y esta tampoco, a las de atrás. Ninguna de las dos de atrás. Miren. Cierro, abro. Nada. Muertos los dos. El bloqueo de las de atrás. La única que le sirve es adelante, pero atrás no se sirve. Pero debería de servirle, ¿no? Eso hay que arreglarlo. Y lo otro que no me gusta es que su vidrio, ya me monté aquí atrás, que su vidrio eléctrico tampoco sirve. Es algo imposible. Miren, no sirve. Miren. Subo abajo, miren. Se queda pegado. Y adelante de los mandos de adelante también, o sea, se murió el motor del vidrio. Murió el motor. Y aquí ni siquiera tiene. Eso sí es algo muy malo del carrito. Y adelante el mando tampoco le sirve para bajar este vidrio. O sea, ni los dos videos, ni los dos seguros de atrás sirven. Eso hay que arreglarlo. Es una de las cosas que hay que arreglar. Bueno, y ahora sí. ¿Yo qué quiero con este proyecto? De una vez les advierto, les voy a decir por encima. Ya con el desarrollo de los videos se irán dando cuenta. ¿Qué va a hacer? No, les voy a anunciar desde antes. Pero a grosso modo les voy a decir. A ver. La primera parte va a ser arreglar las cositas que tenga malas. Esa va a ser la primera parte. Ya una vez ya tenga las cosas malas arregladas. Hacer ahora sí la parte ya de meterle más lujitos al carro. ¿Qué quiero lograr con este carro? Yo obviamente no lo quiero vender. No quiero hacer nada de eso. O sea, no lo voy a ver desde el punto de vista económico. Lo voy a ver desde el punto de vista de un fierrero. De un amante real de los carros. Volver a hacer de este carro la versión que nunca llegó aquí a Colombia. Pero que la venía en algunos países. Como la versión Nismo del carro. ¿Qué es Nismo? Nismo yo sé que como casi nadie tiene Nissan. O de los que me ven muy pocos. Y si tienen Nissan no saben qué es Nismo. Nismo es como la versión RS de la Renault. O la versión ST de la Ford. O la versión GTI de muchas marcas. Entonces es la versión como deportiva entre comillas que tienen los carros. Yo quiero hacer de este carro la versión deportiva entre comillas. Solamente no van a pensar que me van a enfrentar a un Ferrari. Ni a un BMW deportivo. Ni nada de eso. Simplemente es como si el Sandero. Damos un ejemplo. Si el Sandero normal tiene su versión RS. Si el Aveo normal tenía su versión GTI. Si el Swift normal tenía su versión GTI. Pues la idea es hacer de este carro la versión. Bueno como ustedes le quieran llamar. GTI, RS, Nismo. Lo original. Lo real debería decir la versión Nismo. A este carro. Pero como lo estoy diciendo. Hay que conservarle su ADN original. ¿Qué es conservarle su ADN original? Si el carro es atmosférico. Lo vamos a dejar atmosférico. No le voy a modificar la alimentación al carro. ¿Listo? Tampoco. Porque modificarle eso. Implicaría volver a hacer el carro otra vez. Esto va a cambiarle freno, suspensión. Porque uno con toda esa potencia. Y este carro con lo liviano que es. Entonces tocaría volverlo a hacer otra vez. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la versión. Vamos a mejorar la potencia. Ojo. O no van a hacer solo lujitos. Porque si no. No estaría haciendo esto. Vamos a mejorar la potencia. Pero dentro de sus capacidades. ¿Listo? Dentro de sus capacidades al carro. Cosas que no sean tan onerosas. Como para que volver a hacer otra vez el carro. No. Pero si cosas que. Ojo. Pueden ser modificaciones que en teoría. Podrían ser más baratas. Que pues ya mandarle a instalar turbo. Volverle a hacer la suspensión. Todo eso. Pero se las vamos a hacer bien hechas. O sea. Vamos a meter productos de calidad. Aunque las modificaciones no sean de gran magnitud. ¿Listo? Y la idea es que ustedes. No sé cómo lo vean. Aprendan a cómo se modifica tal vez un carro. Con un poco de buen gusto. Sin hacer cosas extra falarias. Y bien. Y bien. Entonces le vamos a mejorar. Le vamos a poner lujitos. Cositas bonitas. Sobrias. Que lo hagan ver bonito. Sin que se vea tan boletoso. Tan modificado. Porque es que hay cosas que ya se salen de control. Y también vamos a hacerle una serie de modificaciones mecánicas pequeñas. Pero que lo van a hacer ganar potencia. Y hay algo que yo he dicho. Porque si alguien me dice. Ah no. Pero si usted va a hacer un proyecto. Tiene que estar dispuesto a todo. A hacerle a todo el carro. No. Yo soy de partidario. De que usted quiere un carro turbo cargado. Comprelo turbo cargado. Lo manda a reprogramar. Todo eso. Lo manda a hacer stage 1, 2, 3. Sin embargo yo digo. Si usted tiene un auto atmosférico normal. Mortal. De la gente. Que no es tan caro. Y lo quiere modificar. Está muy bien. Y le va a ganar potencia. Pero dentro de sus límites. ¿Visto? Dentro de sus límites. Bueno. Pendientes. Porque ya al próximo video. Ya vamos a empezar a hacerle cositas chéveres y sabrosas al carro. Entonces muy pendientes. Recuerden suscribirse. Comentar aquí abajo. Ustedes que le harían a este carro. Ustedes que opinan del carro. Y nos vemos en un próximo video. Bye.